Delegido, subagreado. Una de trabajadores y el destino te marcó. Aulinegra, sienta y rosa. Contemple, garras, son. Tulipán, tulipán de mis amores. Un cuadro de corazón. Tulipán, el cuadro de elegido. Fundado en el año 76. Aulinegra, flameando orgullosa. Siempre hay rosa buscando vencer. Jugadores con amor defienden. La divisa siempre hasta triunfar. Y el gran pato de su, como el tema de fe, acompaña a su marcha a triunfar. El campo de la derrocha canidad. Tulipán, tulipán, tulipán. A seguir siempre en este camino. Que no llegue nunca la vanidad. A dejar siempre el alma en la cancha. En procura del triunfo lograr. A jugarse, muchachos, con ansias. Dar el tulip. Te gritan con pasión. Y en cada jugador hay un gran corazón. Palpitando lleno de emoción. No desmayes jamás. Que el triunfo llegará. Tulipán, tulipán, tulipán. Un aplauso.